Esto es el éxito del momento ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Alfredo! ¡Ya! ¡Rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muélvete así! En la vida todos quieren ser perfectos Pero uno nunca puede pensar lo que puede pasar en este camino La empresa Lara Producciones Internacional Es con la música La voz que hace grande los éxitos ¡Alfredo! ¡Ya! ¡Rico! ¿Sí se dice? ¡Tú y yo amantes amantes! ¡Tú y yo amantes amantes! ¡Tú y yo amantes amantes! ¡Simplemente amantes! Palmas y palmas Palmas y palmas vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual Palmas y palmas vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual ¿Cómo dicen? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué tienes matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Ay! ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué tienes matrimonio? Sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Ay! Amantes Simple amantes Simple amantes Eso eres tú Tú para mí Amantes Simple amantes Eso eres tú Solo tú Tú para mí ¡Ay! ¡Sí! ¡Muáreme así! ¡Qué es eso! Eso no se dice ¡Tampoco se avisa! ¡Solamente se goza! ¡Tú! ¡Tú! ¡Muáreme así! ¡Sí! ¡Muáreme así! Si vida mía Cuando mando el corazón Me interesa la razón Mi amor Que vive el amor Son sentimientos encontrados Entre tú y yo Y que Tú y yo Amantes, amantes Tú y yo Amantes, amantes Tú y yo Amantes, amantes Simplemente Amantes Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual ¿Y qué pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos de mi hogar ¿Y qué pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? ¿Y qué pasa muchachita? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos de mi hogar Amantes, simple amantes Eso eres tú Eso eres tú Solo tú Tú para mí Amantes Amantes, simple amantes Eso eres tú Tú para mí Ay, ay, ay Los corazones enamorados Los que se quieren Los que se aman Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual Palmas y palmas Vamos a ver Una vueltita, vueltita sensual Ay, vamos y sé Amantes, amantes, ya Si que pensé en mi amante Amante aquí, amante allá Solo eres mi amante Amante aquí, amante allá Si que pensé en mi amante Amante aquí, amante allá Solo eres mi amante ¡Esa bendita, bendita! ¡Otra bendita, bendita! ¡Esa bendita, bendita! ¡Fuelviste! ¡Salá en tu culpa! ¡Uh! ¡Los y dulces! ¡Juntieres! ¡Ese rodita! ¡Fasión Scur! ¡Internacional! ¡Kevin López! ¡Qué león! ¡Acelero, acelero, hombre! ¡Tú lo sabes! ¡El nuevo garico! ¡La producción es internacional! ¡Qué tal en el ansia y calidad! ¡Porque los años no pasan en manos, señores! ¡Para ti, corazón! ¡Y coleguitos y vos, Andrés! ¡Están bien en mis baritos! ¡Ahora! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Bailalo así! ¡Gosa, goza, 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 gozando así! ¡Baila, baila, 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 baila así! ¡Gosa, goza, 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 gozando así! Así se baila, así se goza Así se baila y así se goza Así se baila y así se goza Con quien, con quien Alfredo Larico Alfredo Larico Alfredo Larico Riquito papi Tú lo sabes, lo bocas Lo siempre eres Todo fiel de me Y más pues oye Baila, gozalo así